De Cochabamba volvemos a La Paz. Pacientes con cáncer y familiares se declaran en emergencia. Piden al Ministerio de Salud apresuren el tratamiento de radioterapia que no reciben hace un mes. El servicio de radioterapia en el complejo Miraflores fue suspendido hace tres semanas. Más de 15 pacientes intervinieron su tratamiento. Por lo menos el tratamiento, las carpetas que han entrado no han salido hasta ahora, no los han llamado. Porque legalmente deberían llamarnos peóricamente pasada la semana, pero no hay llamadas, no hay nada. Y ahorita me acaba de indicar la doctora que va a tener que esperar todo lo que se tiene que esperar porque no están ni siquiera hay ministro. Kellen Tainé tiene cáncer de mama y desde hace meses realiza su tratamiento. Quiere ganarle a la enfermedad, pero hay un problema que sale de sus manos. El Ministerio de Salud no da curso para que ella inicie el tratamiento de radioterapia. Lastimosamente no tenemos autoridad, no tenemos nada. Y lastimosamente el cáncer no puede esperar, no puede esperar. Son pacientes en alto riesgo. Hay gente muy delicada. Ahorita hay gente que ha terminado su tratamiento y ha vuelto el cáncer. El tiempo se les agota a la familia Solís. La madre de 56 años tiene cáncer de útero. Si en una semana más no inicia su tratamiento, tendrá que volverse a realizar otros exámenes, además del que determine que no tiene COVID. Esto es un costo adicional para la familia. El Ministerio de Salud no tenemos respuesta. No nos dan una respuesta de que nos digan y nos deriven ya porque el cáncer no espera. En el caso de mi mamá tenemos lo que nos dijo la doctora de donde le hicieron el tratamiento. Tenemos tres semanas. La hija cuenta que la familia se siente impotente porque el Ministerio de Salud no determina el rumbo de la unidad de oncología. Yo lo que les diría es que se pongan la mano al pecho. Que la verdad es que el cáncer no espera. Que por lo menos vengan, ¿no? No es solamente sentarte en tu escritorio, que vengan, que vean cómo las personas aquí están sufriendo. La jepa de unidad de radioterapia teme por el avance de la enfermedad de los pacientes. Se pueden descompensar a cualquier momento, pueden empezar a sangrar. Pues ya esas pacientes se tornan emergencias, ya nos cambia el protocolo. Entonces partimos de cero otra vez y nos complica a nosotros, ¿no? Hace un mes pacientes con cáncer iniciaron una huelga de hambre por la falta de atención en oncología. Además exigieron la destitución de la ex encargada del Programa Nacional de Lucha contra el Cáncer. Los enfermos dicen que tienen razones para salir a protestar en defensa de la vida.